Hay que irse a otro lugar, a otro continente, a otro mundo, lo más lejos posible de Sicilia. Porque aquí siempre se acaba de la misma forma. Aquí siempre vas a acabar muerto. Buenas noches. Empezamos nuestro informativo con el atentado que ha sufrido el juez Giovanni Falcone. Nos han informado de que Giovanni Falcone ha fallecido hace poco tiempo en el Hospital Civil de Palermo. Pero vamos a tratar de reproducir este gravísimo suceso. Una violenta explosión. En el año 1992, la mafia asesinó en Sicilia a los jueces Falcone y Borsellino. Toda Italia perdió la esperanza, igual que yo. En aquella época yo tenía 18 años. Decidí huir de Sicilia, jurando que nunca más iba a regresar a la isla. Sicilia sigue estando en manos de unas sombras fugitivas, que se llaman a sí mismas, hombres de honor. Yo, Rosaria Costa, en nombre de los que han dado su vida por el Estado, pido en primer lugar justicia. La mafia no puede cambiar y pisotear este derecho santísimo que nos ha sido dado por Dios. Este pueblo, el pueblo siciliano, tan entregado a la vida, este pueblo que ama la vida, que da la vida, no puede seguir viviendo siempre bajo la presión de una cultura hostil, la cultura de la muerte. Me dirijo ahora a los responsables de este suceso. Convertíos, que el día del juicio va a llegar. Este es mi hijo, de 40 años. Ellos han destrozado mi vida asesinando a mi hijo. ¡Gracias! 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 Bernardo Provenzano, el fantasma de Corleone, lleva 40 años viviendo como un renegado. La recompensa por su captura son 2 millones de euros. Pero ¿cómo es posible que un hombre pueda vivir escondido en una isla durante 40 años, perseguido por cientos de policías y siga siendo el jefe supremo de Cosa Nostra? Yo creía que la mafia había muerto, porque ya nadie hablaba de ella, pero sigue aquí, más fuerte que nunca. Voy a regresar a Sicilia, para descubrir lo que está ocurriendo en esa oscura tierra, llena de misterios. No había vuelto desde hacía 10 años, desde que asesinaron a Falcone y Borsalino. Les estoy hablando a los hombres de la mafia, porque hay algunos aquí mismo, para que cambien radicalmente sus planes, sus planes mortíferos, y vuelvan a ser cristianos. Por eso rezamos en nombre de Dios, que dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Rosaria era la mujer de Vito, un amigo mío, que murió también en el atentado contra Falcone. Era uno de sus guardaespaldas. Así que os pedimos, en nombre de Palermo, nuestra ciudad, que habéis convertido en una ciudad de sangre, demasiada sangre. Que también vosotros trabajéis por la paz, por la justicia, por la esperanza y por el amor para todos. Porque no hay amor, no hay nada de amor, en absoluto. Detrás de todos estos asesinatos, planea la sombra de un hombre, Bernardo Provenzano. Buscado desde hace más de 40 años, como miembro de Cosa Nostra, que por el artículo 416b, fue declarado culpable de las matanzas de los jueces Falcone y Borsellino. Y que sigue siendo considerado, como el jefe supremo de Cosa Nostra. Lo único que sabemos con toda seguridad, es que nació. Igual que todos los fantasmas, nació por la noche, en Corleone, a las 4 de la madrugada, del 31 de enero de 1933. Aquella misma noche, en Berlín, Adolf Hitler se hizo con el poder en la Alemania nazi. ¡Gracias! 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 Disculpeme, busco los archivos criminales. Los archivos criminales están abajo, en los sótanos. El señor Alfano acaba de bajar hace un segundo. ¿Señor Alfano? ¿Señor Alfano? Sí. Ahora mismo tengo mucha prisa. Me va a tener que esperar. No te lo debería dejar que lea esto, pero se lo voy a enseñar. Gracias. Provenzano es un personaje que parece esquivo, aislado. Pero también agresivo, arrogante, vengativo, testarudo. De todos modos, nadie lo sabe de verdad. Usted lea esto. Final del pacto de paz entre la mafia y el Estado. Bernardo Provenzano y los demás capos quieren lanzarse a otra temporada de derramamientos de sangre. ¿Quién es este hombre? ¿Quién conoce sus secretos? Robert Scarpinato, fiscal de Palermo, es una figura histórica en la larga batalla del Estado contra la mafia, que ha estado persiguiendo a Provenzano desde hace muchos años. Doctor Scarpinato, llevo a usted persiguiendo a Provenzano desde hace años. ¿Quién es Bernardo Provenzano? Es un ex granjero, que se expresa en un italiano muy incorrecto. Le llamaban el tractor, porque durante los tiroteos derribaba a los contrarios con la violencia de un tractor. Y más adelante se convirtió en el jefe de cosa nuestra. Podríamos decir que Provenzano no solo es un monstruo, sino que es una parte de nuestra sociedad. El fiscal sustituto de Palermo, Guido Loforte, trabajó con el juez Falcone. Él también ha estado persiguiendo a Bernardo Provenzano desde hace muchos años. ¿Provenzano es un fantasma o es realmente jefe de la mafia? Ahora es el jefe de la mafia, pero ha sido también un asesino salvaje. Provenzano empezó como un ejecutor, como un asesino. Después siguió la carrera tradicional de un hombre de la mafia. Según los ritos de la organización, pasó de asesino a hombre de negocios y luego a estratega. Pero ¿dónde se esconde? ¿Desde dónde da sus órdenes? Querido Jufré, respecto a la situación de nuestros compañeros en la cárcel, que empeora día a día, hay que hacer muchas cosas, tanto para nosotros, los que estamos fuera, como para los que están encarcelados. Cuanto más se prolonga esta situación, más insoportable e inaceptable se vuelve. Llevamos esperando dos años para reunirnos y preparar un plan entre todos. Pero los políticos no quieren negociar. Para ser sincero, ya no podemos esperar más. No podemos perder nuestra dignidad. Confidencial. Servicios secretos. Fuentes anónimas informan de que Cosa Nostra intenta romper la aparente calma de estos diez últimos años. Para contraatacar el asedio impuesto por el gobierno con sus condenas de cadena perpetua a los mafiosos, es muy probable que Bernardo Provenzano pronto realizarán nuevos ataques dirigidos contra importantes miembros del gobierno italiano, etc., etc., para revivir una guerra abierta como la de los años 90, cuando realizó múltiples atentados con bombas. ¿Podrá el jefe de Cosa Nostra dar un golpe antes de que sea capturado por la policía? ¿Podrá el jefe de Cosa Nostra? Las fuerzas de la policía han capturado a Vincenzo Virga, el jefe de Trapani número 3 de Cosa Nostra. Era un hombre cercano a Bernardo Provenzano que lleva 40 años dedicado a su actividad criminal. En sus condrijos encontraron unas misteriosas cartas escritas y recibidas por Provenzano que hablan de personas libres de toda sospecha y hacen prever unas situaciones terroríficas. La captura de Vincenzo Virga llevó tres años de investigaciones, tres años llenos de grandes sacrificios, de investigaciones muy complicadas en una vasta zona e inhóspita bajo el control de Cosa Nostra. Giuseppe Linares, nombre en clave, El Cazador, es el jefe de la unidad operativa que en los últimos diez años ha capturado más fugitivos de la mafia que ninguna otra unidad. Aparte de las dificultades técnicas, jurídicas y medioambientales que implican las investigaciones necesarias para poder capturar a Provenzano, lo más probable es que no le capturemos hasta que no comprendamos que la captura de un fugitivo no es un fin en sí mismo. Una captura siempre tiene que ir acompañada por un estudio del terreno en el que vive el fugitivo. Este trabajo nunca es inútil, es siempre productivo, porque permite aislar al fugitivo, creando una zona devastada a su alrededor. Un fugitivo no se da la gran vida, siempre está acosado, vive en escondrijos y siempre se ve obligado a cambiar de refugio. Pero por encima de todo, siente un miedo tremendo. Siente tres miedos. El miedo a ser capturado, el miedo a ser vendido y el miedo a ser traicionado o descubierto por un clan rival de la mafia. Así que es usted un hombre que estudia a otro hombre. En primer lugar, estudias un mundo, estudias una raza y dentro de la raza estudias a un rebaño. Y luego dentro del rebaño estudias a su líder. Estudias las leyes de apareamiento del rebaño, su búsqueda de comida y estudias su carácter. Pero no se trata de un animal, es un hombre animal, un hombre en su estado más salvaje y más puro. En todo esto también hay un aspecto metafísico. A veces nos descubrimos soñando con el fugitivo, cómo le podríamos capturar. Una unidad de investigación no tiene que ser demasiado grande. ¿Cuántos son ustedes? La patrulla antimáfia cuenta con 25 o 26 unidades más dos directivos que la supervisan. Una parte del trabajo, alrededor de un 50%, consiste en vigilar todos los lugares en los que los mafiosos podrían cometer un crimen. Una investigación exige interceptar al menos 40 líneas telefónicas con 15, 20 o 30 personas dedicadas a las escuchas dos o tres años. Es agotador. El hombre que tiene que escuchar con sus auriculares a tres o cuatro personas acaba exhausto. Debe reconocer las voces, los sonidos, las actitudes y los caracteres de esas personas. ¿Dónde está escondido ahora Bernardo Provenzano? Esta es la parte de Sicilia en la que está escondido Bernardo Provenzano. Es un maestro de la ocultación. Es un maestro de la mistificación. No permite que sus colaboradores intercambien informaciones sobre él. Ha creado una red de tres o cuatro cómplices sin antecedentes penales. Prácticamente no ve a nadie, ni siquiera a su familia, que vive en Corleone y con la que no se reúne jamás. Dentro de este territorio que va desde Palermo hasta Trapani y Agrigento hay una zona caliente en la que es seguro que se escondió Bernardo Provenzano y a la que es probable que vuelva. Hemos instalado micrófonos en todos esos lugares y mis hombres están en situación de alerta las 24 horas del día. Él nunca ha tenido un teléfono móvil y jamás lo ha utilizado. Para comunicarse utiliza un método antiguo, unos pequeños trozos de papel con información escrita a mano. Esos papeles pasan de mano en mano, de ciudad en ciudad, atravesando mares y océanos. Es un sistema lento, pero muy eficaz. Un sistema inventado por un auténtico genio del mal. Corleone, 10.000 habitantes y un fantasma. Aquí fue donde creció Bernardo Provenzano. En la década de los 40, la vida en Sicilia es muy dura. Su padre es un campesino. Provenzano, todavía un niño, trabaja en el campo con él. Pero el joven Bernardo no quiere vivir como su padre, así que busca la protección del viejo padrino de Corleone, Luciano Ligio. El 17 de septiembre de 1958, el capo le ordena que se ocupe de un granjero que no se somete a su poder. El joven Provenzano se ocupa del problema a su manera. Tenemos noticias de él hasta una noche de septiembre del año 1963. Esa noche en Corleone hay un tiroteo en el que Provenzano mata a tres personas. Provenzano recibe una herida en la cabeza. En el hospital dice que fue alcanzado por una bala perdida. Los médicos creen en él y le dejan marchar. Luego se esfuma, desaparece para siempre. A partir de entonces, nadie le vuelve a ver, nadie le vuelve a fotografiar, nadie sabe qué aspecto tiene su rostro. Años más tarde, el padrino de Corleone, Luciano Ligio, es arrestado en misteriosas circunstancias. Nadie sabe quién hay detrás del arresto. Después del arresto, el joven Bernardo, junto con sus amigos Totor y Ina y caloyero Bagarela, se convierte en el jefe del clan de Corleone. El 10 de diciembre de 1969, el joven Provenzano, Riina y Bagarela, declaran la guerra al clan de Palermo. Un renegado de la mafia, Nino Calderone, nos cuenta la matanza de la que fue testigo. Se bajan del coche tres hombres, Riina, Bagarela y Provenzano, todos ellos armados. Bagarela grita que no se mueva nadie y tras unos momentos de silencio empiezan los disparos. Es inútil tratar de escapar. Es inútil tratar de escapar. Los enemigos, uno tras otro, caen bajo las balas de Provenzano. Cabatallo dispara y alcanza a Provenzano en la cara. Provenzano salta encima de él y aprieta el gatillo, pero la pistola se le encasquilla. Así fue como el primer clan de Palermo fue eliminado. Pero de los tres mafiosos de Corleone solo quedan dos, Bernardo Provenzano y Totó Riina, que a partir de entonces iniciaron su ascenso al poder. Pero, ¿cómo consiguieron hacerse con el poder de Cosa Nostra, la mayor organización criminal del mundo occidental? ¿Quién puede responder a esta pregunta? ¿Quién conoce la verdad? Fue una operación de exterminio, no fue una guerra entre clanes. Había un elemento, el clan de los Corleonesi, que decidió borrar de la faz de la tierra a todos sus rivales. Los llamados moderados. Y no solo eliminaron a todos sus enemigos conocidos, sino también a todos los que podían despertarles la menor sospecha o representar una amenaza para su carrera de ascenso al poder. A pesar de su inocencia, asesinaron a padres, amigos, mujeres y niños, siguiendo la implacable y estratégica lógica que afirma que un niño al hacerse mayor podría vengar a su padre asesinado. En Palermo no pasaba ni un solo día en el que no se descubriese el cadáver cosido a balazos de una nueva víctima. Los cuerpos de las víctimas no se hacían desaparecer como era costumbre, sino que los dejaban donde habían caído, como una trágica representación del nuevo poder dominante que ahora se dejaba ver y que se reafirmaba a sí mismo. Los Corleonesi, Bernardo Provenzano y Totó Riina inician la guerra de la mafia ejerciendo su presión sobre Palermo. Asesinan a Totó Inserilo, a Giuseppe Calderone, a Leonardo Vitale. Después asesinan a Pino Greco, a Miquel E. Cabatallo y a otros cuatro hombres, la totalidad del clan de Santa María di Yesú, en el atentado de la avenida Lachio. Asesinan a Saro Rico Bono, asesinan a los familiares de los renegados de la mafia y después asesinan a Estefano Bontade. Caetano Badalamenti huye a América. Tomás Busteta escapa también y se convierte en informante renegado, por lo cual asesinan a 28 de sus parientes. En esos momentos Totó Riina se hace con el poder en Palermo. Bajo su mando están Natale Bonacede, Andrea Mayerachina, Benedetto Espera y también Salvatore Lopicolo, Nino Jufré y Mateo Mesina Tenaro. Riina es arrestado en el año 93 y detrás de él, de entre las sombras, aparece por fin el jefe oculto de la mafia, Bernardo Provenzano. Se hace con el poder después de una guerra de la mafia con 5.000 muertos. El arresto de Totó Riina en 1993 es igual de misterioso que el del antiguo capo de Corleone, Luceano Ligio, 30 años antes. Una vez más, nadie sabe quién está detrás del arresto. Lo único que se sabe es que, de nuevo, Bernardo Provenzano sigue siendo el único que está al mando de 5.000 hombres de honor. ¿Ha oído hablar alguna vez de Cosa Nostra en su mundo cotidiano? ¿De la organización criminal llamada Cosa Nostra? No, señoría. Yo no he tenido relación con ningún criminal de Cosa Nostra. La pregunta era si había oído hablar de ellos. Perdón, no, nunca he oído hablar de ellos. ¿Nunca ha oído hablar de la organización? ¿Usted no conoce a esa organización? No. ¿No sabe nada de ella? No. ¿Sólo lo que ha leído en los periódicos? Sí, he oído hablar en la televisión y en los periódicos. Queridísimo Joffrey, los hombres quieren saber cómo se tienen que comportar. Pero, ¿quién soy yo para decirles cómo se tienen que comportar? Yo no le puedo dar órdenes a nadie. Por el contrario, estoy buscando a alguien que me pueda dar órdenes a mí. Lo único que puedo decir es que yo, en tu lugar, haría esto o aquello. Pero la decisión es siempre tuya. Voy a terminar esta carta repitiéndote que estoy dispuesto siempre a ayudarte. Os deseo a tu padre y a ti todo lo mejor. Y te envío mis recuerdos más sinceros. A fin de cuentas, este mutualismo, esta solidaridad dentro de la mafia no es tan real. Porque la regla de oro de Cosa Nostra es ser cruel. Los mafiosos de verdad son siempre despiadados. Había una especie de cultura mafiosa que fue destruida irreparablemente por la mafia de los años 80 y 90. La cultura del mafioso que no mataba porque era pecado. La cultura del mafioso que no tocaba a los niños está definitivamente muerta y enterrada. Ahora estoy sola. Yo no tenía a nadie, solo a este hijo mío. no le deberían haber asesinado de esa forma. Lo estrangularon y luego le dieron un baño de ácido. Y si ahora esos hombres quieren venir a matarme, pueden venir a matarme y me iré al lado de mi hijo. Yo dejé de salir a pasear con mi novia, con la que ahora es mi mujer. y luego con mi hija a partir de 1996. Solo recuerdo nuestra luna de miel que fue el único momento de respiro que me permitía a 4.000 kilómetros de Sicilia. Y a pesar de todo, durante mi luna de miel hicieron dos llamadas anónimas amenazando con matarme. Queridísimo Joffrey, siempre debemos tener en cuenta que ellos nos odian más que a nadie en el mundo y que si dejamos de actuar ha sido porque existe un ser superior al que nos sometemos. Ellos siempre nos han mirado con desprecio y si pudieran nos rebanarían el cuello con una navaja. No olvidemos que si son capaces de hacernos daño nos lo harán. Pero debemos dejar siempre que cometan sus errores, que ganen confianza en los abusos a que nos someten y que hagan lo que quieran. Dada su forma de hacer las cosas acabarán haciéndose daño a sí mismos porque se exceden en todo lo que hacen. Dios nos va a dar la fuerza para no cometer errores y para guardar la calma. Tenemos que hacer que se hagan daño a sí mismos a través de sus propios errores. Es una batalla. La mafia identifica a los que están en su contra y los estudia. Y nosotros estudiamos a la mafia para enterarnos de lo que están estudiando ellos. Es una historia de nunca acabar. La situación del investigador es una situación de poder pero también una maldición porque significa ser un proscrito. no poder compartir las cosas que hacen los demás. No poder tener una familia. Significa tener que enfrentarte a tu padre y a tu madre que te dicen que eres un fracasado. Creces en una familia de trapani y vas y arrestas al alcalde o a un amigo de la familia que viene a casa en navidades y que fue a mi boda. Arrestas a sus amigos, a los maridos de las amigas del Club de Bridge de mi madre. Mi madre tiene 60 años y más de una vez me ha dicho pero ¿por qué lo tienes que hacer tú? Deja que lo hagan otros. Esa es la historia. Así que vive usted igual que el fugitivo al que está buscando. El hombre al que persigo tiene una gran ventaja que no tiene que respetar ninguna regla. Lo único que tiene que hacer es huir. Queridísimo papá, me ha alegrado saber que disfrutas de buena salud. Te he desobedecido un poco respecto al asunto del que hablamos. Que Dios te proteja. Un fuerte abrazo. Tu hijo Ángelo. La policía nos acaba de informar del arresto del jefe de los jefes de Cosa Nostra, el capo fugitivo desde hace 40 años, el último de los padrinos, el legendario Bernardo Provenzano, que después de ser esposado fue conducido a la comisaría. Discúlpenme, ahora mismo nos acaba de llegar un nuevo comunicado de prensa, una noticia sensacional que se ha producido en estos últimos minutos. Al parecer, el hombre al que arrestaron hace unas horas ha declarado que no es Bernardo Provenzano. De hecho, se ha confirmado que no se trata de él, de Bernardo Provenzano, sino de alguien que se le parece mucho. La policía ha cometido un tremendo error. Una vez más, Provenzano no está donde se creía que estaba. Pero, ¿cómo se puede buscar un hombre cuando ni siquiera se sabe el aspecto que tiene? Estamos envejeciendo su rostro en el ordenador para crear un retrato robot lo más parecido posible a él. Lo actualizamos constantemente, según las informaciones de los mafiosos que compartieron con él su escondite. El hombre tiene unos 60 años, no tiene ningún rasgo especial, lleva gafas con montura dorada, pelo corto. Estudiamos su carácter, su psicología, de qué forma se enfadaría y cómo reiría. Gracias a estos retratos simulados descubrimos cuántas arrugas podría tener y dónde, porque cada estado anímico genera unas arrugas diferentes. El capo jamás pierde la calma. Mire, estas son arrugas normales causadas por la edad. Y cada gesto de ira genera arrugas aquí, alrededor de los ojos. Aunque duerma a menudo en el campo o al aire libre, don Bernardo va siempre bien afeitado. Cada sonrisa genera arrugas alrededor de las vejillas, por aquí. Pero, ¿cuántas veces habrá reído este hombre? Un hombre que vive perseguido, que ha ordenado centenares de ejecuciones y que ha hecho que disolvieran a niños pequeños en un baño de ácido. Este es el fantasma de Corleone a los 70 años. Si le encuentra a usted antes que nosotros, háganoslo saber. Un nuevo rostro para Provenzano. Un cirujano plástico para el capo. La simulación por vídeo del cazador resulta ya inservible. Provenzano ha vuelto a ganar. ¿Pero existe realmente este hombre? En enero de 1992 se corre la voz de que ha muerto, pero al llegar la primavera, Salvatore Traina, un abogado de Palermo, recibe una carta certificada. El remitente es Bernardo Provenzano, que le nombra oficialmente su abogado defensor. El fantasma sigue vivo. Buenas tardes. Encantado de conocer. Gracias, igualmente. Usted es el abogado defensor del mafioso más poderoso de toda la historia de Cosa Nostra. ¿Por qué confía en usted Bernardo Provenzano? Porque un día su anciana madre que ya ha fallecido me vino a ver y me pidió que me ocupase de su defensa. Yo me quedé perplejo, pero muy pronto cambié de opinión. Y cuando empecé a analizar su caso me convencí de que los cargos contra él eran injustos. ¿Quiere decir que según los archivos de su caso Provenzano no es el jefe de la mafia? ¿Que no es responsable de todos los crímenes que le atribuyen y que a lo mejor es inocente? No hay ninguna acusación específica contra Provenzano, ni siquiera por haber robado una gallina. Solo se habla de su presunta pertenencia a la cúpula de Cosa Nostra y en consecuencia de su implicación en todas las decisiones relacionadas con los crímenes que cometió la organización. ¿Y cómo pueden demostrar su pertenencia a la cúpula de Cosa Nostra? ¿Con qué elemento? Con las declaraciones de los renegados. ¿Quiere decir que no hay ninguna prueba sólida? Nada más que esa. Debo admitir que lamento una cosa, no haber mantenido la promesa que le hice a la anciana, a la madre de Provenzano que me vino a ver. A esa mujer, a esa viejecita que me ofreció su pensión a cambio de la defensa de su hijo, le prometí que algún día iba a volver a abrazarle y no cumplí esa promesa. Jesúsorganincorincorincorincorincoraticoincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorincorinc El capo Benedetto Espera fue arrestado anoche en una casita de campo abandonada de la región de Mecholluso. Espera, el número cuatro de Cosa Nostra, era un hombre muy cercano a Bernardo Provenzano que escapó del arresto. Parece como si alguien le hubiera avisado antes para darle la oportunidad de escapar. El círculo se está cerrando alrededor de Provenzano y los investigadores cada vez están más cerca de capturarle. Cuando me vengáis a buscar, no me encontraréis. Comprad sal, sal marina, blanca, limpia y refinada. Si no le arrestan, es porque le buscan entre los criminales, y es muy probable que Provenzano no sea un criminal y que no viva rodeado de criminales. La experiencia de Jesucristo, y por supuesto que no se me pasa por la cabeza comparar a Provenzano con él, nos enseña que para atrapar a alguien hay que comprar antes a alguna persona cercana a él. La ley permite a un abogado reunirse con su defendido, aunque sea un fugitivo. Por supuesto que la ley permite a un abogado reunirse con su defendido, aunque sea un fugitivo. Así que usted no niega que puede que se haya reunido. Yo ni lo niego ni lo afirmo. Ya le he dicho antes que no tengo la menor intención de hablar de esos asuntos porque atañen a mi profesión y son confidenciales. Mi queridísimo amor, gracias a la misericordia de Jesucristo he recibido tu carta y he sabido que te encuentras bien. Puedo decir lo mismo de nosotros, que también estamos bien. El destino que Dios ha marcado no se puede cambiar. Pero el Señor nos va a dar las fuerzas suficientes para seguir adelante. Ah, te mando unos calcetines. Te quería mandar dos pares más, más abrigados, pero no los he podido encontrar. Acuérdate de lavarlos a mano y en agua fría. Mi única vida. Te mando un abrazo enorme con todo mi amor. Muchas gracias por los botes de salsa de tomate que me has mandado. Y gracias también por las naranjas y los limones. Pienso que la vida que está viviendo Bernardo Provenzano es su condena. No ha acabado encerrado en una cárcel, pero vive encerrado como en una crisálida. Su prisión es la vida que ha decidido vivir. Su objetivo es inspirar el miedo y el respeto de los demás. Pero quién sabe, a lo mejor Bernardo Provenzano jamás ha existido como hombre. ¿Qué valores guían a este hombre? ¿Cómo puede coexistir en él la inteligencia y la brutalidad? El bien y el mal. ¿Pero para qué le han servido sus 40 años de crímenes y de temores? ¿Para acabar aislado? ¿Sin poder dormir junto a su mujer? ¿Y sin poder jugar con sus hijos los domingos? Un proverbio siciliano dice, estar al mando es mejor que follar. Para alguien como Provenzano, estar al mando lo es todo. Girolamo Loberso es el mayor estudioso de la psicología de los mafiosos. El mafioso es básicamente un fundamentalista. Al entrar a formar parte de Cosa Nostra, adquiere el estatus de hombre de honor. Pero no se siente como un asesino. Provenzano se siente como el general de un ejército que lucha por el bien, por la familia de Cosa Nostra, incluso cuando asesina. Antonino Giuffre, la mano derecha del capo Bernardo Provenzano, fue arrestado al amanecer. Los investigadores pensaron que iban a encontrar a Provenzano junto a él, pero por alguna extraña coincidencia, se las arregló para escapar por enésima vez. La historia es muy similar a la del arresto de Benedetto Espera. Pero de todos modos, el círculo se sigue estrechando alrededor de Provenzano. En la casa se encontraron cartas escritas y recibidas por Provenzano. Cada vez arrestan a más gente cercana a Provenzano, pero él sigue ostentando el poder, intocable como un fantasma. El hecho es que su antiguo padrino, Luciano Ligio, y Rina, su viejo amigo, así como sus aliados Espera y Giuffre, fueron arrestados en circunstancias misteriosas. Durante muchos años ha perseguido usted a Bernardo Provenzano. ¿Cómo se sentía al no ser capaz de encontrarle? ¿Tenía usted la impresión de que el Estado y sus fuerzas son impotentes? No. Esas cuestiones no son desafíos personales. Estos enfrentamientos solo se pueden ganar si hay trabajo de equipo. Y el equipo que debe trabajar unido es el Estado. Si el Estado juega como un equipo, entonces seremos capaces de ganar el enfrentamiento. Y eso no ha sucedido hasta ahora. Hay mucha gente que ha estado implicada personalmente, muchos magistrados, muchos policías. Pero la historia de la caza de Bernardo Provenzano es una historia llena de hechos extraños. De hecho, todos los investigadores que siguieron los pasos de Provenzano en el curso de 40 años fueron separados de la investigación del caso. El general Mario Ianelli, por ejemplo, realizó una investigación a fondo de todas las farmacias en las que Bernardo Provenzano podía encontrar las medicinas que necesitaba. Poco después de iniciarse la investigación, el general fue trasladado a Turín. El capitán último, el jefe de la unidad de operaciones especiales que consiguió atrapar a Totó Riina, había empezado a seguir el rastro de Bernardo Provenzano. De pronto su investigación fue interrumpida y lo trasladaron a otra unidad. Es una historia rodeada de hechos extraños, de extraños homicidios, como el de Hilardo, un mafioso que había decidido colaborar con nosotros y que nos iba a llevar hasta Provenzano. Pero poco después, Hilardo fue asesinado justo cuando estaba a punto de llevarnos hasta Provenzano. ¿Quién le avisó a Provenzano de que Hilardo nos iba a llevar hasta él? El mafioso Hilardo colaboró en secreto con el coronel de carabineros, Miquel Erriccio, para capturar a Provenzano. ¿Quién era Hilardo? Hilardo era el representante de Provenzano en Sicilia Oriental. Estaba directamente en contacto con él. Solía llevar sus mensajes y sus instrucciones al este de Sicilia. Decidió colaborar con nosotros. Y para confirmar su credibilidad y su voluntad de hacerlo, nos permitió, durante un año y medio, arrestar a muchos fugitivos de Cosa Nostra. Altos cargos de la mafia, capos provinciales, gente que dirigía y organizaba la estructura criminal del territorio. Durante estas investigaciones, tuvimos la oportunidad de llegar directamente a Provenzano. Hilardo acepta preparar una trampa para arrestar a Provenzano. Le propone a Provenzano reunirse con él, aunque en realidad se trata de una emboscada. El coronel y sus hombres estarán escondidos detrás de los árboles. Pero Provenzano tarda tiempo en contestarle, hasta que finalmente, seis meses después... La mañana del 29 de octubre, Hilardo me llama. Y va directo al grano. Me dice, ya estamos. Y yo le entiendo. Las nueve y seis minutos de la mañana, los carabineros fotografían a dos hombres que se bajan del coche. Hilardo es uno de ellos. Luigi Hilardo lleva una chaqueta azul. Y Baccaro viste con una camisa a cuadros. Y lleva una bolsa de plástico en la mano. Así que ahí enfrente tenían ustedes a Hilardo y Baccaro, que se iban a reunir con Provenzano. Las nueve y quince minutos de la mañana, los carabineros siguen sacando fotos. Después de hablar un momento, Hilardo y Baccaro se marchan, van a reunirse con Provenzano. ¿Podrían haber intervenido? Por supuesto que sí. Las nueve y dieciséis minutos de la mañana, los carabineros vuelven a su cuartel general sin haber intervenido. ¿Por qué no intervinieron entonces? Porque me dieron órdenes de no intervenir. No intervinimos, en primer lugar, porque no se nos dio la autorización para intervenir. ¿Quién no se la dio? Mi jefe. Dijo que no teníamos hombres suficientes para realizar la misión al máximo de nuestra capacidad. Pero si yo hubiera sido el responsable de la misión, habríamos intervenido. Yo jamás habría dejado escapar esa oportunidad. ¿Qué cree usted que ocurrió? Creo que no le querían capturar. ¿Que no le querían capturar? No. ¿Quiénes no le querían capturar? Los que lo tenían que hacer no querían. No hay duda. Los que estaban al mando no lo querían. Creo que no querían llegar a capturar a Provenzano. ¿Por qué eran incapaces? ¿O por algún otro motivo? ¿Habla de los mandos de los carabineros? Pienso que tal vez Provenzano tenía que realizar alguna misión. ¿Qué misión tiene que realizar Provenzano? Hilardo lo sabe y se lo cuenta al coronel, pero le asesinan. ¿Qué le reveló Hilardo? Cuando habló conmigo, me informó de los nuevos contactos de Cosa Nostra con las nuevas fuerzas políticas. Y también me dijo quiénes eran los políticos responsables de los asesinatos de Falcone y de Borsellino. ¿De quién hablaba Hilardo? ¿A quiénes se refería? Hilardo se refería a la masonería, a los políticos corruptos, a los servicios secretos, a esos políticos nuevos, a esa nueva fuerza italiana que se estaba acercando al poder, que mantenía unas relaciones muy cercanas con la organización Cosa Nostra. Después de la muerte de Hilardo, el coronel Riccio es el único guardián de las escandalosas revelaciones acerca del pacto entre Provenzano y el gobierno italiano. ¿Se siente en peligro? En absoluto. No me siento en peligro para nada. Pero usted está al corriente de todo lo que declaró Hilardo. Es cierto. Por supuesto que estoy enterado de las declaraciones de Hilardo, que luego entregué a la policía judicial. Conozco a la gente, conozco todos los nombres. Y pienso que hay mil formas de matar a una persona, ¿no le parece? ¿Qué querrá decir con eso? ¿Quién ha encontrado la forma de silenciarle sin tener que matarle? Lo único que sabemos es que poco tiempo después de la muerte de Hilardo, el coronel Riccio recibió una medalla del FBI por su investigación sobre el tráfico de drogas internacional. Sin embargo, en Italia, Riccio fue arrestado por tráfico de drogas en la misma investigación. Es todo muy extraño. El hecho de encontrarme a unos pocos metros de donde estaba Provenzano es otro momento amargo que no me gusta recordar. porque aquello fue un indicio de mi incapacidad. Ya que es posible que si aquel día no hubiera obedecido, si no hubiera respetado las reglas que siempre quieren que respetes, a lo mejor habría cumplido con mi deber y habría cumplido con mi deber desobedeciendo. Si tantas y tantas veces estuvimos a punto de capturarle y se nos escapó por los pelos después de meses y meses de sacrificios de investigaciones dificultosas después de la entrega personal y de los riesgos que corrieron la policía y los carabineros, es muy evidente que había algo que protegía a Provenzano. Una red de protección que consiguió crear a su alrededor compuesta por ciudadanos libres de toda sospecha. Con las informaciones de cada nuevo renegado importante como la antigua mano derecha de Provenzano, Nino Yufré, que decidió colaborar, surgieron algunas revelaciones todavía más sorprendentes. Bien, señor juez, por primera vez Provenzano surgió de entre las sombras y asumió la completa responsabilidad personal de las decisiones estratégicas de Cosa Nostra. nos daba unas instrucciones muy precisas para que estableciéramos las relaciones entre Cosa Nostra y el partido de Berlusconi, Forza Italia. También declaró Cancemi, el chofer de Dottor Reina. Recuerdo las palabras que me dijo Reina, que a esta gente, a Delutri y a Berlusconi, los tenía comiendo de su mano, lo que significa que están dispuestos a hacer lo que tú les pidas. Vamos, es que la expresión lo dice todo. Los tengo comiendo de mi mano. Querido Jufré, me dices que tienes contactos con un político de alto nivel que nos daría las autorizaciones necesarias para que nos concedan muchas obras y contratos públicos. Sin saber quién es él, no te puedo dar una respuesta. Me tienes que dar todos los nombres. La gente se pregunta por qué no han atrapado a Provenzano en todos estos años. A lo mejor esta historia nos supera. Es más grande que nosotros. A lo mejor no es la historia del monstruo solitario ávido de dinero que nos gusta imaginar. Un ser muy diferente a nosotros que es capaz de unas maldades que proyectamos en él y que no tienen nada que ver con nosotros. Provenzano vive entre nosotros metafóricamente en el sentido de que en todos estos años no ha vivido su vida rodeado de hombres como él sino con hombres como nosotros. Y entonces podríamos decir que Provenzano no es un monstruo sino que Provenzano es una parte de nuestra sociedad. A lo mejor la historia es mucho más compleja. Comienza en el periodo de la posguerra atraviesa la historia de esta isla de este país y complica mucho las cosas las hace muy difíciles. Lo que destaca de las investigaciones es que Provenzano está protegido y que está protegido por gente libre de toda sospecha. ¿Por qué está protegido Provenzano? ¿Por qué el gobierno italiano permite que siga existiendo la mafia? ¿Es porque desde la segunda guerra mundial la mafia hizo muchos favores a los partidos que estaban en el poder en Italia? ¿Es porque la mafia todavía sigue controlando millones de votos en Sicilia y fielmente los entrega como un donativo en cada elección? ¿Es porque la mafia siguiendo las órdenes de los partidos en el poder ha eliminado a menudo a los hombres que les estaban creando problemas? ¿Consiguió la mafia a cambio la impunidad de sus jefes? ¿La dejaron en libertad para gobernar Sicilia? ¿Cómo y quién entonces podría romper este diabólico y perfecto equilibrio? ¿Hombres heroicos como Giuseppe Linares el coronel Richio o el juez Falcone? Falcone solía decir una cosa magnífica Cosa Nostra es humana y tendrá que tener un fin porque es un fenómeno humano porque lo humano evoluciona o se descompone Cosa Nostra en tanto que expresión del lado oscuro del hombre debe acabar La mafia no es invencible en absoluto es un fenómeno humano y como todos los fenómenos humanos tiene un comienzo y va a tener un final De todos modos tenemos que ser conscientes de que se trata de un problema terriblemente serio y extremadamente grave que se puede vencer no a través del heroísmo de ciudadanos inocentes y desvalidos sino implicando en esta batalla a todas las mejores fuerzas del Estado y de la ley Así hablaba el juez Falcone hace 10 años todavía no ha cambiado nada De modo que usted cree en su trabajo y sigue adelante Sí, yo sigo adelante Cosa Nostra se tiene que dar cuenta de que el enemigo es fuerte e inteligente y de que por encima de todo no va a caer porque todos nosotros somos parte de un sistema que funciona en el que no hay investigadores individuales sino equipos de investigación y siempre contando con el respaldo del Estado Les digo a mis hombres Cegada Cosa Nostra con la resplandeciente luz de la que estamos hechos ¿Cuántos hombres van a tener que morir antes de que el Estado finalmente decida romper este pacto diabólico? ¿Cuántos hombres tienen que morir todavía antes de que el reinado de las sombras llegue a su fin? Música 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 Ahora es el jefe de la mafia pero ha sido también un asesino salvaje Provenzano empezó como un ejecutor como un asesino después siguió la carrera tradicional de un hombre de la mafia según los ritos de la organización pasó de asesino a hombre de negocios y luego y luego a estratega pero ¿dónde se esconde? ¿desde dónde da sus órdenes? Música Querido Jofré respecto a la situación de nuestros compañeros en la cárcel que empeora día a día hay que hacer muchas cosas tanto para nosotros los que estamos fuera como para los que están encarcelados cuanto más se prolonga esta situación más insoportable e inaceptable se vuelve llevamos esperando dos años para reunirnos y preparar un plan entre todos pero los políticos no quieren negociar para ser sincero ya no podemos esperar más no podemos perder nuestra dignidad Confidencial Servicios Secretos Fuentes Anónimas informan de que Cosa Nostra intenta romper la aparente calma de estos 10 últimos años para contraatacar el asedio impuesto por el gobierno con sus condenas de cadena perpetua a los mafiosos es muy probable que Bernardo Provenzano pronto realizarán nuevos ataques dirigidos contra importantes miembros del gobierno italiano etcétera etcétera para revivir una guerra abierta como la de los años 90 cuando realizó múltiples atentados con bombas ¿podrá el jefe de Cosa Nostra dar un golpe antes de que sea capturado por la policía? era uno de sus guardaespaldas así que os pedimos en nombre de Palermo nuestra ciudad que habéis convertido en una ciudad de sangre demasiada sangre que también vosotros trabajéis por la paz por la justicia por la esperanza y por el amor y por el amor para todos porque no hay amor no hay nada de amor en absoluto detrás de todos estos asesinatos planea la sombra de un hombre Bernardo Provenzano buscado desde hace más de 40 años como miembro de Cosa Nostra que por el artículo 416B fue declarado culpable de las matanzas de los jueces Falcone y Borsellino y que sigue siendo considerado como el jefe supremo de Cosa Nostra lo único que sabemos con toda seguridad es que nació igual que todos los fantasmas nació por la noche en Corleone a las 4 de la madrugada del 31 de enero de 1933 aquella misma noche en Berlín Adolf Hitler se hizo con el poder en la Alemania nazi diese deutsche Volt unalements霍 por una de la artigue altitud en su coaliger un Disculpeme, busco los archivos criminales. Los archivos criminales están abajo en los sótanos. El señor Alfano acaba de bajar hace un segundo. ¿Señor Alfano? Sí. Ahora mismo tengo mucha prisa. Me va a tener que esperar. No le debería dejar que lea esto, pero se lo voy a enseñar. Gracias. Provenzano es un personaje que parece esquivo, aislado, pero también agresivo, arrogante, vengativo, testarudo. De todos modos nadie lo sabe de verdad. Usted lea esto. Final del pacto de paz entre la mafia y el Estado. Bernardo Provenzano y los demás capos quieren lanzarse a otra temporada de derramamientos de sangre. ¿Quién es este hombre? ¿Quién conoce sus secretos? Robert Scarpinato, fiscal de Palermo, es una figura histórica en la larga batalla del Estado contra la mafia, que ha estado persiguiendo a Provenzano desde hace muchos años. Doctor Scarpinato, lleva usted persiguiendo a Provenzano desde hace años. ¿Quién es Bernardo Provenzano? Es un ex granjero, que se expresa en un italiano muy incorrecto. Le llamaban el tractor, porque durante los tiroteos derribaba a los contrarios con la violencia de un tractor. Y más adelante se convirtió en el jefe de cosa nuestra. Podríamos decir que Provenzano no solo es un monstruo, sino que es una parte de nuestra sociedad. El fiscal sustituto de Palermo, Guido Loforte, trabajó con el juez Falcone. Él también ha estado persiguiendo a Bernardo Provenzano desde hace muchos años. Provenzano es un fantasma o es realmente jefe de la mafia. Convertíos, que el día del juicio va a llegar. Este es mi hijo, de 40 años. Ellos han destrozado mi vida asesinando a mi hijo. ¡Buen Duca! ¡Buen Duca! Bernardo Provenzano, el fantasma de Corleone, lleva 40 años viviendo como un renegado. La recompensa por su captura son 2 millones de euros. Pero ¿cómo es posible que un hombre pueda vivir escondido en una isla durante 40 años, perseguido por cientos de policías y siga siendo el jefe supremo de Cosa Nostra? Yo creía que la mafia había muerto porque ya nadie hablaba de ella, pero sigue aquí más fuerte que nunca. Voy a regresar a Sicilia para descubrir lo que está ocurriendo en esa oscura tierra llena de misterios. No había vuelto desde hacía 10 años, desde que asesinaron a Falcone y Borsalino. Les estoy hablando a los hombres de la mafia, porque hay algunos aquí mismo, para que cambien radicalmente sus planes, sus planes mortíferos, y vuelvan a ser cristianos. Por eso rezamos en nombre de Dios, que dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Rosaria era la mujer de Vito, un amigo mío, que murió también en el atentado contra Falcone. Hay que irse a otro lugar, a otro continente, a otro mundo, lo más lejos posible de Sicilia. Porque aquí siempre se acaba de la misma forma. Aquí siempre vas a acabar muerto. Buenas noches. Empezamos nuestro informativo con el atentado que ha sufrido el juez Giovanni Falcone. Nos han informado de que Giovanni Falcone ha fallecido hace poco tiempo en el Hospital Civil de Palermo. Pero vamos a tratar de reproducir este gravísimo suceso. Una violenta explosión. En el año 1992, la mafia asesinó en Sicilia a los jueces Falcone y Borsellino. Toda Italia perdió la esperanza, igual que yo. En aquella época yo tenía 18 años. Decidí huir de Sicilia, jurando que nunca más iba a regresar a la isla. Sicilia sigue estando en manos de unas sombras fugitivas, que se llaman a sí mismas. Hombres de honor. Yo, Rosaria Costa, en nombre de los que han dado su vida por el Estado, pido, en primer lugar, justicia. La mafia no puede cambiar y pisotear este derecho santísimo que nos ha sido dado por Dios. Este pueblo, el pueblo siciliano, tan entregado a la vida, este pueblo que ama la vida, que da la vida, no puede seguir viviendo siempre bajo la presión de una cultura hostil, la cultura de la muerte. Me dirijo ahora a los responsables de este suceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!